Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda y verte las dos piernas Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que viene el cielo y el mar Y me enseñamos para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, amariciando mis manos, sombras nada más en el flor de mi voz Puedo ser feliz y estoy en vida muriendo, entre la que más viviendo Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en las mías, que en días fueron tus manos y tu voz Como tu cierta gallego, tu luz, y disimó las sombras de mi rincón Y yo creí como un duende temblando, sirela azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, sombras nada más en el flor de mi voz Puedo ser feliz y estoy en vida muriendo, entre la que más viviendo Sombras nada más en el flor de mi voz Sombras nada más en el flor de mi voz Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Bien!